Ya. Hay más compañeros ingresando. Les repito, voy a tener dos clases con ustedes y después va a volver Mr. Sebastián. Primero, yo tengo entendido que ustedes están tocando instrumentos, así que eso quiero que me vayan mostrando en la segunda mitad de la clase, cuánto es lo que saben, qué canciones se saben, si es que tocan guitarra los acordes, en teclado igual los acordes o en flauta la escala y alguna canción. Las reglas de la clase las voy a recordar también, que tienen que estar en un lugar cómodo, silencioso y con buena luz, que no haya música de fondo niños porque si no, no se va a poder escuchar cuando ustedes hablen. Que se conecten a la hora señalada para no atrasarnos tanto y el micrófono lo vamos a activar entre mis Pamela y yo cuando les pidamos la palabra. Si quieren decir algo, levantan la manito y la cámara la pueden activar al final o apuntando directamente al instrumento en caso de que lo tengan en la segunda mitad de la clase. Por último, si es que encuentran que haya alguien en la lista conectado a la clase, que no sea parte de los compañeros de ustedes, tienen que avisarnos y con mis Pamela vamos a resolver la situación. La clase va a quedar grabada igual que siempre en YouTube y en los otros medios que ustedes tienen para ingresar a través de la página web, por ejemplo. Todavía siguen llegando compañeros. Repito que vamos a estar dos semanas juntos para los que vienen ingresando y que después vuelve Mr. Sebastián. Los que tengan dudas levantan la manito y vamos a partir con una especie de diagnóstico para saber cuánto saben, pero de teoría musical. Y la segunda mitad va a ser tocando el instrumento. Primero, vamos a ver figuras musicales y voy a pedirle a algún compañero que participe. Amaro Lecaros del sexto A. Te envié solicitud para que actives el micrófono. Amaro, ¿estás por ahí? Amaro, ¿estás por ahí? Amaro, ¿no está Amaro? ¿Mis? Tenemos manitos. Ahí está Amaro. Ahí está Amaro, ya. Ahí estaban las manitas levantadas ya. Hola, Amaro. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, mira, te voy a mostrar acá algunas figuras y tú me vas a decir lo que recuerdas y lo que no, para saber cuánto saben. Por ejemplo, esta figura, ¿cómo se llama? La blanca, no me acuerdo. Esta es la redonda, Amaro. La blanca tiene un palito arriba. Esta solo tiene la pelotita sin pintar. Se llama redonda. ¿Sabes cuántos tiempos dura la redonda? ¿Cuatro? Cuatro. Muy bien. ¿Esa figura cómo se llama? ¿Me escucha? Sí, ¿cómo se llama esa figura? Blanca. ¿Blanca cuánto tiempo dura? Me acuerdo que una duraba cuatro. La que duraba cuatro era la redonda, que la viste recién. Esta dura la mitad de la redonda. Dos. Dos. Muy bien. ¿Esta cómo se llama? Negra. Negra, bien. ¿Y cuántos tiempos dura la negra? Un tiempo. Un tiempo. Muy bien, Amaro. ¿Esta sabes cómo se llama? Corchea. Corchea. Corchea, bien. ¿Y cuántos tiempos dura? Ocho. La corchea dura la mitad de la negra. Dura medio tiempo. Ya, pero te sabías muy bien las figuras, Amaro. Muchas gracias. Vamos a ver ahora las manitos levantadas. Julián. Julián Sandoval del sexto A. Hola. Hola, Julián. ¿Cómo estás? Hola. Bien. Qué bueno. Esta figura, ¿cómo se llamaba, Julián? Corchea. Corchea. ¿Y si yo junto dos corcheas, qué figura me da? Negra. Sí, y hay otra figura que también dura un tiempo como la negra, y que es lo mismo que dos corcheas, pero se escriben de diferente forma, o se dibujan de diferente forma. ¿Qué es esta? ¿Sabes cómo se llama esa, Julián? Semicorchea. Esta es la doble corchea, que es cuando sumo los dos medios tiempos de la corchea, y se produce la doble corchea. Es lo mismo, pero se escribe de forma distinta, y dura un tiempo. ¿Y esa, cómo se llama, Julián? ¿Esta la dijiste delante? Semicorchea. Semicorchea. Bien. Ahora, ¿cómo se llamaba esa? Blanca. ¿Esta? Corchea. ¿Esta? ¿Qué era cuando teníamos dos corcheas, pero los teníamos de forma distinta? ¿Qué era cuando teníamos dos corcheas? ¿Te acuerdas? No. Ya, esta era la doble corchea. ¿La figura cuatro? La negra. La negra, bien. ¿La cinco? Redonda. ¿Redonda? ¿Cuántos tiempos dura la redonda, Julián? ¿Cuatro. Cuatro. ¿Y la seis? Semicorchea. Semicorchea, muy bien. Entonces, ¿cómo se llamaba la figura tres? Olvidar. Olvidar. ¿Se te volvió a olvidar? Porque la dos era la corchea, ¿cierto? Sí. Y en la tres tenemos dos corcheas. ¿Recuerdas cómo se llamaba? No. Ya, esta era la doble corchea, Julián. Y en el chat me aparece que hay personas que la están dando el nombre. Muy bien. Doble corchea la figura tres niños y vale un tiempo, igual que la negra. Muy bien, Julián. Muchas gracias. Ahora Javier Cornejo, del quinto B, que tiene la manito levantada. Hola, Javier. Hola, mis. ¿Cómo estás, Javier? Bien, usted. Bien, muchas gracias. Cuando yo juntaba una corchea más otra corchea, me daba la doble corchea, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto tiempo dura la doble corchea? La doble corchea dura un tiempo. Un tiempo, muy bien. Y esa es la semicorchea, ¿cierto? Sí. Si yo junto cuatro semicorcheas, ¿sabes qué figura me da? ¿O no? No. Ya. Me da una cuartina. ¿Conoces la cuartina, Javier? No. Ya. Esta es la cuartina. La cuartina también dura un tiempo, al igual que la negra, al igual que la doble corchea. Y es lo mismo que escribir cuatro semicorcheas, solo que junto a los palitos de arriba de las semicorcheas y se forma la cuartina. Es una forma de escribirlo distinto. Voy a admitir a... Hay compañeros que están todavía ingresando, les repito. Me llamo Catalina, soy profesora de música. Voy a reemplazar por dos semanas a Mr. Sebastián. Ahora, Javier, esta era la cuartina. ¿Y cuántos tiempos duraba? Dura un tiempo. Un tiempo. Muy bien. ¿Has percutido alguna vez las figuras con las palmas? No. Ya. Javier, acá aparece que la negra dura un tiempo, la blanca dura dos, la doble corchea dura uno, y aparece una última figura. ¿Qué figura es esa? ¿La clave de sol? No es la clave de sol. Es un silencio. Se escribe cuando se necesita que la persona o el instrumento no suenen por una duración de un tiempo. Cuando se pide silencio por un tiempo, se dibuja esta. ¿De qué figura crees que será este silencio? Porque cada figura tiene un silencio. Está el silencio de redonda, el silencio de negra, el silencio de blanca, el silencio de corchea. ¿Esta de qué crees que es? Yo creo que es de silencio de negra. Muy bien, Javier. Este es el silencio de negra. Dura un tiempo, y significa que por un tiempo no hay que producir sonido. Gracias, Javier. Ahora, otro compañero. Max Andaur del quinto... ¿Me aparece acá? Quinto A. Quinto A. Ah, sí, ahí está. Hola, Max. ¿Cómo estás? Hola, Mim. ¿Me escuchan? Sí, te escucho, súper bien. Ya. Ya. Entendiste la figura, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba la que aparece aquí arriba a la derecha? Ese se llamaba... Doble corchea. Doble corchea. Sí. Bien, ahora, Max, ¿has percutido alguna vez con las palmas las figuras? No. Ya. Voy a activar la cámara un momento para que vean el ejemplo. Por ejemplo, aquí hay una negra, otra negra y una blanca. ¿Se percuta así? Ah, creo que sí, sé. Ya. La negra es un golpe, que eso es lo que apareció en la diapositiva anterior, y la blanca es un golpe, pero doy una vuelta, que son dos tiempos. La doble corchea son dos golpes rápidos. Y cuando hay silencio, no toco. ¿Ya? Ok. Ya. Te escucho, Max, haciendo este ejercicio. Ya. Listo. Ya. Tócalo de nuevo, por favor, porque se escuchó muy despacio. Escuché un solo golpe. Ya. Listo, ahí el giro. Sí, muy bien, Max. El segundo ejercicio. Este. Bien, ¿y el tercero? Muy bien, Max. Muchas gracias. Te salió súper bien. Otro compañero. Me aparece Matilda Rodríguez, del sexto A. Hola, Matilda. Hola. ¿Cómo estás, Matilda? Bien. Qué bueno, Matilda. ¿Has percutido antes? Sí. Ya. Toca, por favor, el ejercicio uno. Y el giro. Bien. Ejercicio dos. Bien. Y ejercicio tres. Bien. Súper, Matilda. Ahora, Matilda, vamos a ir a este otro ejercicio. Percútenlo, por favor. Súper. Uno más, Matilda. Ya. Muy bien. Felicitaciones, Matilda. Te salió súper bien. Muchas gracias. Vamos a pasar a otra persona. Otra persona, otra persona. Javier Cornejo. Hola, Javier. ¿Estás por ahí? Sí, mis. ¿Cómo estás, Javier? Bien. Qué bueno. Percútenlo, por favor, el ejercicio uno. Javier, no escuché nada. Percútenlo, por favor, aplaudiendo un poco más cerca del micrófono, porque no te pude escuchar. Ya, ahí sí te escuché despacito, pero te escuché. Muy bien, Javier. Ahora el ejercicio dos. Ya. Bien, y ahora el ejercicio tres. Ya. Bien. Muy bien, Javier. Ahora vamos a agregar la cuartina y el silencio. ¿De qué era ese silencio, Javier, que aparece en el ejercicio uno y dos? De la negra. De la negra. Muy bien. Toca el primer ejercicio, Javier. Ya. La cuartina es un poco más rápido. Este ejercicio sería así. Espera un poco. Sería así. Silencio. ¿Se escuchó? Sí. Ya, hazlo una vez más, Javier. Ya, lo voy a hacer todo. Ya, ahí está mejor. Muchas gracias, Javier. Muy bien. Ahora, Julián Sandoval. Del sexto A. Hola, Julián. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿Cómo se llamaba la figura que aparece en el ejercicio uno y que está unida? Que son cuatro palitos unidos con dos palitos arriba. Cuartina. Cuartina, bien. Ya, percute por favor el primer ejercicio. Ya, Julián. Julián, estaba contigo recién, ¿cierto? Sí. Ya. Julián, tócalo una vez más, por favor. Y acerca un poco más las palmas al micrófono porque no te escuché bien. 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 Ahora sí te escuché más. ¿Y el segundo, Julián? Ya. Muy bien, Julián. Muchas gracias. ¿Ya te sabía la figura? Súper. Ahora, Maite Rifo del quinto A. Hola, Miss. Hola, Maite. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Percute, por favor, el ejercicio uno. Ya. Ya, bien. Ahora el ejercicio dos, pero recuerden que la cuartina es un poco más rápido porque tiene que entrar en el mismo tiempo que está la negra. El ejercicio dos suena así. ¿Escuchó? Sí, Miss. Ya, te toca, Maite. Ejercicio dos. Muy bien, Maite. ¿Y el ejercicio tres? Ya. Muy, muy bien. Ahora, Maite, esperamos un poco para pasar a la siguiente. Ahí. El ejercicio uno. Ya. Bien. Muy bien, Maite. Muchas gracias. Para los compañeros que todavía están entrando después de la hora, les recuerdo primero que todo, que hagan lo posible por conectarse antes, que es a las once, y que soy la profesora Catalina, que voy a reemplazar a Mr. Sebastián por dos semanas, por esta clase y la próxima, y después vuelven con él. Ya estamos haciendo una especie de diagnóstico. Y ahora voy a ir a buscar a las personas que no han levantado la mano, como Belén Salinas Jara, del sexto A. ¿Estás por ahí, Belén? A la Belén le dio vergüenza o algo así, supongo. No quiso. Christopher Morales, quinto A. ¿Estás por ahí, Christopher? ¿Estás por ahí, Christopher? Christopher, 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 ahí estás. Hola, Christopher. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Percute el ejercicio uno, por favor. Ya. Arriba, el ejercicio uno, Christopher, tiene las cuartinas, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto duraba la cuartina? Uno. Ya. Voy a tocar el ejercicio uno para que lo escuches primero. Es así. Ahí está el ejercicio uno. Ahora tú, Christopher. Te escuché la primera cuartina y después no te seguí escuchando. ¿Una vez más? Son cuatro golpes. Normalmente, cuando uno está recién conociendo a esta figura, o las otras figuras, uno les coloca nombre. Por eso al principio decía que a la negra uno le dice ta, a la doble corte a titi. A la cuartina, yo la conocí como rapidito. Entonces yo digo, rapidito, rapidito. Y ahí tengo las dos cuartinas. Prueba así. Bien. Y ahí te faltó la blanca, que era un golpe dando una vuelta con tus manos. Muy bien, Christopher. ¿Y la segunda? ¿El segundo ejercicio? La blanca es un golpe y das la vuelta con tus manos. ¿Y después qué figura viene? Después de la blanca. Círculo. Ya. Ese círculo se llama redonda. ¿Y la redonda cuántos tiempos dura, Christopher? Dos. La blanca dura dos. La redonda dura el doble. Cuatro. Cuatro tiempos. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos cuando hay una redonda, niños? Yo toco y doy tres vueltas más. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahí tengo la redonda. Y después viene la cuartina de Christopher. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. ¿Y cómo le decíamos a la cuartina para hacer los cuatro tiempos al golpear? ¿Rapidito? ¿Rapidito? Bien. Muchas gracias, Christopher. Y ahora vamos a ir un poco más rápido porque ya se nos está pasando la hora. Como les digo, es una especie de diagnóstico. Y la próxima semana... Niño, me pasó con otro curso ayer. Hay niños que no tienen el instrumento al lado cuando es la clase de música. Tienen que tener el instrumento al lado. Si es que hoy día, por ejemplo, no lo tienen, asegúrense de tenerlo la próxima semana. Muy bien, Christopher ahí me está mostrando que tiene su teclado. Maravilloso. Y ustedes tienen también en las páginas del colegio, que les subió Mr. Sebastián, tienen cómo afinar la guitarra, tienen cómo hacer los acordes y escalas en los instrumentos. Así que aprovechen que tienen ese material. Emilio Muñoz, quinto B. ¿Qué? ¿Emilio estás por ahí? ¿No está Emilio? ¿Franco Rojas, quinto A? ¿Franco Rojas, estás por ahí? ¿Estás por ahí? ¿Tampoco Germán Marín, quinto A? Germán Marín no está. Vamos a seguir buscando. Vicente García, sexto A. Son tramposos niños, deberían activar los micrófonos nomás. Vicente Jara, sexto B. La próxima les voy a activar a todos. Mis, no lo entiendo mucho. Ya, si no lo entienden, tienen que preguntar para poder entenderlo. Vicente, entonces, probemos con el ejercicio uno. ¿Qué? Vicente, Vicente. Ya, mis. Ya. El primero lo voy a tocar primero. O sea, valga la redundancia. Voy a poner la cámara también para que lo veas, Vicente. Ya. La negra dura un tiempo, significa que yo doy un golpe. Y cuando aparece en silencio, yo no toco, ¿cierto? Ajá. Ya. Después viene la cuartina. La cuartina es una figura que se toca rápido y que tiene que entrar en el mismo tiempo en que yo toco la negra. Por eso es rápido. Y para que no me cueste tanto saber cuántos golpes llevo, es que yo puedo reemplazarlo por la palabra rapidito. Entonces, yo hago la negra, silencio, negra, silencio, rapidito, rapidito, la blanca, y doy una vuelta porque dura dos tiempos. ¿Entendió? Sí. Y ahora tú, Vicente. ¿La primera? Sí, el primer ejercicio. ¿La primera? ¿La primera? ¿La primera? ¿La primera? ¿La primera? ¿La primera? Ya, estuvo casi. Recuerda decir el rapidito para que hagas los cuatro tiempos por figura. Es negra, silencio, negra, silencio, rapidito, rapidito. Y después viene la blanca. Hazlo de nuevo. Bien, ahí sí. Y haz el ejercicio tres. Ya, hiciste un tiempo de más en la cuartina. De nuevo el ejercicio tres. El ejercicio tres es así. Un golpe, doy la vuelta, golpe, doy la vuelta, rapidito, silencio, rapidito, y la negra. Hazlo tú. Bien. Muy bien, Vicente. Te salió súper bien. Felicitaciones. Muchas gracias. Ya, ahora niños, que ya practicamos harto con eso, con el tiempo que queda, todavía vienen entrando participantes. Me parece que Cristian Cárdenas tiene una duda. Cristian, ¿tienes micrófono? Te voy a ir a buscar. Ahí estás, ahí estás. Cristian, Cristian. Hola, Miss. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuál es tu duda? ¿Cuánto dura un tiempo? Un tiempo dura dependiendo de lo que se diga antes de comenzar a tocar. Niño, estas figuras son para que uno cuando toque un instrumento pueda leerlo en la partitura y tocarlo que la otra persona que la escribió. Para que sea lo mismo, mire. Normalmente un tiempo dura un segundo. Eso es en general. En general un tiempo es un segundo. Entonces yo marco el segundo. Ta, ta, ta. Ese va a ser mi segundo, ese va a ser mi negra. Ta, ta, ta. Pero eso puede variar dependiendo de lo que la partitura diga. La partitura puede decir que el tiempo sea más rápido o que sea más lento. Pero normalmente un segundo. Entonces dentro de este segundo tiene que entrar la negra, tiene que entrar la doble corchea y tiene que entrar la cuartina. ¿Te quedó claro, Cristian? Sí. Ya. Muchas gracias por preguntar. Y David me preguntaba hace diez minutos atrás cómo se llamaba el segundo signo de la primera. No sé cuál era, pero tal vez te refieres al silencio de negra. Le repito de todas formas las figuras. Desde la más grande a la más chica tenemos la redonda, la blanca, la negra, la doble corchea, que es cuando yo junto dos corcheas. Después viene la semicorchea, que es cuando yo junto cuatro de esas viene la cuartina. Y aparte también les mostré el silencio de negra, que dura un tiempo o un segundo normalmente, al igual que la negra. Ahora, quiero saber quiénes son los que tienen instrumento para que vayamos viendo eso. Les voy a compartir en la pantalla los acordes. Para los que quieran participar. Espérenme un poco. No puedo ver el chat. Espérenme. Vamos viendo. Franco Rojas de Quinto A, ¿estás por ahí? ¿Estás por ahí? Franco Rojas, ¿no está? Javiera Canto del Sexto A. Javiera Canto, ¿estás por ahí? Ah, Franco Rojas, no tienes micrófono. Ya, bueno. Javiera Canto, ¿no está Javiera Canto? ¿Quién más, quién más? Germán Marín del Quinto A. Germán tampoco está. Fernanda Saavedra del Quinto B. ¿Quién más? Niños, ¿por qué se esconden? Aparezcan. Salgan de sus escondites. Christopher Novoa. Hola. Hola, Christopher. ¿Tienes instrumento? Tengo un ukelele. Qué lindo que tengas un ukelele. Primero ukelele que me toca en la semana. ¿Qué sabes tocar en ukelele? Me estoy aprendiendo una canción estos días que es de Calle 13, que se llama Muerte en Hawái. Ay, qué linda esa canción. Me estoy tratando de tocar la música y a la vez cantar porque se me hace difícil hacer eso. Es difícil. Ay, tienes que ver qué es lo que te acomoda más a ti, porque a todas las personas les acomodan cosas distintas. A mí me acomoda a veces hacer las dos cosas al mismo tiempo, tocar y cantar, otras veces sacar la canción primero y otras veces tocar los acordes. Pero muéstranos cuánto es lo que has avanzado, Christopher. Ya. 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 ¿Te suena muy bonito el ukelele, Christopher? ¿Y con la letra? ¿Para que nos deleites con tu voz? No, es que no me la sé todavía. Me la voy a prender con la letra después. Ya. Pero te sale muy bien. Felicitaciones, Christopher. Muchas gracias. Gracias. Benjamín Gutiérrez. Hola, Miss. Hola, Benjamín. ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? Bien, espérame un momento, Benjamín, no cortes el audio. Christopher Morales, del quinto A, me dice cuáles son las notas. Niños, hay algo que es la clave americana, que es cuando las notas las colocan con A, B, C, D, E, F, G. En vez de do, re, mi, fa, sol, la, si. Tienen que acordarse siempre de que la A es el la. Entonces, de ahí en adelante yo cuento. Si tengo una C, cuento A, B, C, son tres. Y parto con la A, entonces es la, si, do. El C va a ser do. Si tengo una E, parto de la A, A, B, C, D, E, son cinco. Desde el la, cuento cinco. La, si, do, re, mi. La letra E va a ser el mi. ¿Ya? Para que lo vayan calculando. Ahora sí, ¿con quién estaba con Benjamín Gutiérrez, del sexto B? Benjamín, ¿qué instrumento estás tocando tú? Piano. Maravilloso. ¿Qué estás tocando en piano, Benjamín? Bueno, por empezar, es que yo no lo tengo aquí. Mi tata es músico y él me enseña en su casa y él tiene un piano. Entonces yo ahí practico piano. No lo tengo en la casa. Kelly, ¿no, Benjamín, y tiene un piano de verdad? ¿No da un teclado que se enchufa? Que se enchufa. Ah, ya. ¿Y tu abuelo toca harto? Sí. Ha hecho, es famoso, ha hecho un concierto en Talca. Bueno, por aquí en Talca es bien conocido. Qué lindo. ¿Y qué has aprendido, Benjamín? De todo, cómo hacer acorde. Cómo mover bien los dedos para bien tocar los teclados del piano. Ya, sí. ¿Y alguna canción? Yo ahora estoy aprendiendo de mi banda favorita, de Queen, que por esa banda yo quiero tocar piano, como para imitar a Freddie Mercury. Qué entretenido. Es una muy buena banda favorita la que tienes, Benjamín. Espero que te salga muy bien. Y entonces no tienes posibilidad de tener un teclado este jueves o el otro, ¿cierto? Este viernes, perdón. No, pero igual me van a comprar, igual por unos meses más, me van a comprar un piano. Qué bueno. Me alegro mucho, Benjamín. Que fome que no haya, no podamos escucharte. Que no puedas tener un teclado ahí. Pero para después tus compañeros te van a poder escuchar. Muchas gracias, Benjamín. Ustedes, gracias. Adiós. Adiós. Francisco. Valenzuela del sexto B. Hola, Miss. Hola, Francisco. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. ¿Qué tocas, Francisco? Toco dos instrumentos. ¿Cuáles dos instrumentos tocas? Primero una guitarra y estoy empezando recién por el violín. Yo igual toco violín, Francisco. ¿Tienes un violín por ahí? Sí, pero no sé tanto porque estoy recién empezando. Me cuesta. Ah, pucha. Ya, ¿y en guitarra? Sí, me sé muchas canciones. Tócanos alguna canción. Ya. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Muy bien, Francisco! ¡Qué bonito! ¡Aplausos para ti! Francisco faltaba más pero si no se hubiese hecho muy larga ya y qué estabas tocando una canción en inglés que se llama Happy Air y de quién es de Marshmallow creo ah qué bonito te sale muy bien y esa no es una guitarra acústica ¿cierto? o sí no una guitarra normal nomás es una guitarra normal ay te sonó súper bien Francisco me encantó muchas gracias muchas gracias a ti niños en general para todos yo encuentro que es un gusto poder escucharlos tocar así como a Francisco le sonó súper bien y es rico que vayan avanzando pero tienen que todos tratar en lo posible de tener acercamiento a su instrumento de una vez a la semana siquiera estar tocando de estar avanzando de estar buscando el material que Mr. Sebastián les va dejando si tienen alguna duda le mandan un correo a Mr. Sebastián y él cuando pueda se va a dar el tiempo de escucharlos así que no dejen eso de lado es entretenido poder tocar un instrumento o como el compañero de adelante que quiere cantar y tocar me imagino si es que le gusta Queen o aquí que ya Francisco aparte de tocar guitarra también está empezando tocar violín es entretenido realmente tienen que aprovechar los que tienen instrumentos los que no tienen ver si es que está la posibilidad de tener alguna o sea el que sea niños voy a revisar el chat a mí lo que me cuesta es acordarme las canciones porque me sé 17 y ahora me estoy como bien a mí igual me pasa yo tengo súper mala memoria y niños para las canciones entonces como que siempre tengo que estar leyendo los acordes pero a pesar de eso llevo muchos años tocando en diferentes partes y no es una limitación así que si hay alguien más por aquí al que le pase no se preocupen y Belén Salidas me escribe que está aprendiendo a tocar la trompeta Belén felicitaciones es un instrumento también difícil de tocar al igual que todos pero suena súper bonito igual y otros que están tocando piano y teclado traten de ir levantando la manito a lo largo de las clases para poder escucharlos tocar y para que sus compañeros los escuchen también porque tal vez es lo único que van a escuchar en el día que sea como de ese tipo y no la música que uno mismo yo también que coloco en Spotify en YouTube en la radio de repente en la televisión pero esto es distinto esto es bonito niños ya nos estamos acercando a la hora y me avisa Amaro Lecaros por ejemplo que también está tocando Calimba maravilloso la Calimba es hermosa si es que tienes una Calimba ahí levanta la manito por favor Amaro Lecaros el próximo viernes porque me encantaría escucharte así que y Nicolás San Martín que lleva tocando piano cuatro años eso es harto debes tocar bien también Amaro me estás levantando la manito ¿tienes la Calimba ahí? ¿ahí te activé el audio? ¡Chimis! ¡Ay! ¡Qué emocionante! ¿puedes activar la cámara apuntando a tu Calimba? ¿tienes la Calimba? ¿tienes la Calimba? ya, solo a la Calimba no a ti Amaro ah ya bueno no importa ya te escucho voy a ¿tienes la Calimba? Tienes la Calimba no a ti Amaro, te salió hermoso ¿Qué canción es esa? Amaro, ¿qué canción es esa? Es un nombre en inglés Un videojuego que a mí A mí me sigue gustando ¿Qué videojuego? Minecraft Ah, ya Qué lindo, te salió Gracias Felicitaciones Ya niños, como les decía, estamos en la hora Voy a parar la grabación